Contento con la propuesta que ha hecho el Gobierno de reajuste del salario mínimo. Nos parece bien adelantar el reajuste al mes de abril. Nos parece bien también el monto y la propuesta en que se ha hecho este reajuste, que alcanza un 6,2% y son 205 mil pesos. Nosotros queremos pedirle a los parlamentarios de la concertación que hoy día se sumen y apoyen. La Comisión de Hacienda va a iniciar la discusión de este proyecto hoy en la tarde, un proyecto que viene con discusión inmediata y consideramos positivo este aumento y creemos que se puede hacer porque el país está creciendo y se ha administrado de manera responsable.